Otra vez más, Damian. Ahí llega muy forzado Velázquez, llega a tocar el balón con la cabeza, no lo puede orientar, el remate, gol, 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 gol. ¡Gol! Del Getafe a 11 minutos para el final. Llegó a tocar el balón Velázquez. y el remate de Lafita desde la frontal del área buscando el palo derecho de la portería del Granada probablemente se hace justicia ahí la acción repetida llegó al límite, pase atrás no la despeja nadie seco el balón y colocado ahí calculó muy mal Rubén Pérez para despejar Lafita estuvo atento casi que me giro, casi que remato y marco Lafita con